El problema de la vivienda, el presupuesto municipal no contempla un solo peso para dar una solución a los problemas habitacionales de más de 13.000 necesidades que están planteadas. El tema de la precarización laboral que cobra periódicamente vidas de jóvenes trabajadores, es un problema que nosotros queremos llevarlo al Consejo Deliberante, plantear las comisiones de seguridad y higiene bajo control de los trabajadores, para que los Juan Crumas Bredini, los Monterroso, los César Benítez, esos nombres que están marcados a fuego en los trabajadores, dejen de ser tales porque no queremos más víctimas de la precarización laboral. Y eso conlleva también el pase a planta de los trabajadores precarizados, no solo en el municipio, sino en las empresas privadas, que en función del ajuste están despidiendo a Mansalva, no solo en nuestra ciudad, sino en todo el país. Nosotros, los laburantes, somos los que estamos pagando la crisis que tienen los empresarios. Y nosotros decimos todo lo contrario, que la crisis la paguen ellos. Nosotros tenemos que tener acceso a un trabajo, por eso desde el frente izquierda nosotros estamos proponiendo una jornada laboral de 6 horas, 5 días a la semana, sin bajar los salarios, sino todo lo contrario, con un salario igual a la canasta familiar. Y eso haría que se repartan las horas entre ocupados y desocupados, teniendo en cuenta el tema de los despidos y que la desocupación en Bahía Blanca asciende al 10%, es la segunda ciudad con mayor desocupación en la provincia de Buenos Aires, y que en la franja etaria de jóvenes menores a 30 años, eso asciende a 23%. La necesidad, digamos, de que la voz de los trabajadores que estamos enfrentando los despidos se pueda expresar también en el Consejo Deliberante. Nosotros creemos que el Consejo Deliberante está muy alejado de lo que son los reclamos de la población en general y más de los trabajadores despedidos. No ha jugado ningún rol a favor nuestro. Los trabajadores nos hemos encontrado peleando casi en soledad, inclusive con la izquierda. Los sectores que han acompañado nuestro reclamo, tanto en el Congreso presentando y apoyando la ley de antidespidos como en las calles, creo que esa es la forma de enfrentar el ajuste. No se puede decir en el relato todos somos opositores, pero después en las calles eso no se ve. Estamos ingresando en lo que es una crisis nacional muy importante, porque a nivel nacional lo que se está discutiendo es el problema del feroz endeudamiento externo, el problema de la recesión, de la inflación que va a continuar con los tarifazos y que todo esto por lo tanto está colocando que nuevamente una crisis nacional, ¿quién la va a pagar? Entonces el mensaje del frente de izquierda es que hay un ajuste muy fuerte que no tiene que ser atenuado simplemente, sino que tiene que hacerse un giro de 180 grados, es decir, colocar la defensa de los trabajadores, de los jubilados, de las mujeres, de la juventud en primer lugar.